La verdad que estoy ampliamente satisfecha. Cristina, sinceramente, me sorprendió la recepción y la necesidad de la gente de Corral de Bustos. Hay, como mencionaba anoche, hay un lenguaje que no es verbal, pero que es gestual. Miradas que te acompañan, miradas que reflejan situaciones de violencia y que este es nuestro trabajo. Con los adolescentes, más allá de que tengo hijos en esa edad, me han conmovido porque aceptaron el reto, el desafío de sumarse a estas mujeres en acción, de comprometerse, porque desde la escuela participaron anoche y fue un placer terrible llegar y encontrar el salón completo, sin capacidad alguna. Entonces, esto ha sido un desafío tomado por la sociedad y por el cual hoy estamos aquí y estamos dándote esta nota porque realmente creemos que se puede y se puede mucho más y hay mucha gente que lo necesita. Bueno, vos hablaste desde un principio, y también lo hizo Santini al final, de hablar de un idioma desde el corazón, de empezar a utilizar la ternura como una forma de vínculo más natural que lo que ahora ha sucedido de naturalizar la violencia. Es que debemos encontrar un punto en común, una condición que nos identifique entre tanta diversidad y los afectos y el amor te movilizan. Cuando diseñé esta estrategia para llegar a esta ciudad, me dije como consigna, me pregunté, ¿hacerlo saltar? Porque les cuento para los que no asistieron, que cuando comenzamos la disertación, les pedí a todos que se pusieran de pie y que saltaran durante 15 segundos. La cara de asombro fue terrible. Entonces fue todo un desafío esperar la respuesta. Y cuando vi que saltaron y les pedí que pusieran la mano sobre su pecho y me dijeran qué sentían, los latidos, estaban agitados, pero costó mucho que dijeran el corazón. Porque cuando hablamos de violencia, hablamos de corazón, de sentimientos. No podemos analizar estadísticas de violencia, donde hoy en Córdoba tenemos hasta la fecha 25 niños huérfanos, 18 mujeres muertas. No podemos hablarlo simplemente con un número escalofriante. Es necesario hablarlo desde el corazón, porque una de esas mujeres puede ser mi madre, mi hermana, mi hija, mi vecina, mi amiga, o puedo ser yo. Es decir, el flagelo de este fenómeno de violencia nos ataña a todos, a todos sin distinción alguna. No hay estratos sociales. Hay muchos mitos en torno a la violencia, pero tenemos que encontrar un punto de encuentro. El por favor, el sonreír, el agradecer, el aprender a relacionarnos de otro modo. Y no estaba armado con el doctor Santini. Y cuando el doctor Santini reivindicó mi desertación y dice, vamos a volver a la ternura, que a veces suena burdo, cursi, muy cotidiano, pero lo hemos perdido. Entonces es un llamado a volver a uno mismo, a reencontrarse. Ayer, cuando hablábamos justamente desde el amor, desde el respeto con los alumnos del secundario, yo les comentaba una historia personal que fue muy graciosa para los chicos, que es cuando tuve a mi niño, a mi tercer hijo, que era muy feo, ni siquiera con los ojos del amor lo podía ver lindo. Y cuándo estimule su ego, su amor propio. Y cuando hablo de ego, el ego es sano. El ególatra estaríamos hablando de un trastorno. Y los chicos sonreían. Y yo les pedía que se aceptaran. ¿Cómo son? Con su color de ojos, con su condición social, con más o menos dinero, con su físico. Porque la grandeza está en el ser, no en el tener. Tenemos que volver a esa parte amorosa. Porque la violencia está directamente relacionada con la falta de amor, el sometimiento, la falta de respeto. Es más o menos eso. Disculpa que haya sido extensa. Pero me gustaba ahondar en este tema porque creo que muchos de los que están escuchando y viendo en este momento pueden sentirse identificados con esta realidad donde el amor no es moneda común. El menosprecio y el maltrato sí.